Por supuesto la transparencia y los fondos que al final son de los salvadoreños todo lo que se está gastando. La administración y la asignación del crédito de 2 mil millones de dólares que autorizó la Asamblea Legislativa para que el gobierno gestione los préstamos y reactivar la economía dañada por la pandemia del coronavirus continúa en el debate público. Diputados opinan sobre la decisión de representantes del sector privado de renunciar a la Comisión de Administración del Fondo. La verdadera razón por la que los miembros que representan diferentes instituciones han renunciado es porque se negaron a presentar su declaración de probidad. Para que realmente le ayudaran al gobierno, esa era la intención y esa ha sido la intención, pero es lamentable como el gobierno ha manejado este tema y que al final terminen renunciando estos miembros tan importantes. Otros parlamentarios cuestionan la transparencia en la administración de los fondos. Tenemos ya evidencia que a la Corte de Cuentas le están negando información. Es claro que al primer órgano de gobierno, a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo se rehúsa a dar información. Esa es la culminación de un procedimiento no correcto y de una ocultación de decisiones y de uso discrecional de los recursos. Para este miércoles, la Comisión de Hacienda ha citado a los integrantes de este comité para conocer las razones de la renuncia irrevocable y qué disposiciones tomarán para evaluar reformas a la ley. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.